¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entiendan un día bastante, bastante bueno porque hoy es el cumpleaños 3 de Fortnite, así es, su cumpleaños número 3 y en este video vamos a enseñarles la ubicación de los 10 pasteles distintos alrededor del mapa así que vamos con el video Bueno, este es uno de los pasteles de cumpleaños que hay que tener aquí y lo que tenemos que hacer es bailar enfrente de ellos para poder hacer nosotros los desafíos hay que bailar enfrente de 10 de estos entonces lo que les voy a enseñar es la ubicación de cada uno también hay que consumir un poco de pasteles para hacer los desafíos entre todos hay que obtener escudos, así que les voy a enseñar el primero Campo Calinge, en esta zona tenemos el primero ya saben, cómense todos los pasteles y va a ir enfrente de él una vez que hagamos eso, vamos por los siguientes para el segundo pastel que vamos a encontrar se encuentra aquí en Pantano Pegajoso y vamos a tener que venir justo a esa parte, a esta tienda que se encuentra aquí y vamos a ver que aquí se encuentra el segundo pastel vamos a ver la ubicación, Pantano Pegajoso es en esta zona y bailamos simplemente, matamos a nuestro compa, le robamos la muerte y con nuestro baile ya tendríamos dos, así que vamos por los siguientes bueno amigos, para la ubicación número 3 vamos a tener que venir a esta zona Arenas Ardientes y vamos a ver que en esta zona se encuentra nuestro queridísimo pastel de cumpleaños ahorita les enseño en el mapa exactamente donde Arenas Ardientes y enfrente del muelle vamos a tener nuestro pastel simplemente vamos a tener que hacer un gesto y ya llevaremos el tercero recuerden siempre ganen escudos, comen bastante pastel y listo, con eso tendremos el tercero 80.000 de XP, es demasiada XP, demasiada, demasiada XP vamos por el siguiente perfecto amigos, estamos enfrente del siguiente este se encuentra en Ceto Sagrado estamos aquí, vamos a bailar de repente les enseño en el mapa donde está Ceto Sagrado es en esta zona venimos y listo con eso ya lo tendremos así que vamos por los siguientes para este quinto pastel vamos a tener que venir aquí a Salpiconeros Salados y vamos a ver que aquí se encuentra el siguiente pastel vamos enfrente de él y nos van a dar el tener el bailar enfrente de 5 pasteles les enseño en su ubicación Salpiconeros Salados aquí está y ahora nada más nos saltan lo a otra mitad vamos por ellos para el sexto pastel vamos a tener que venir acá a muelles mugrientos y enfrente de una de las fábricas vamos a tener el pastel es exactamente aquí lo tenemos el sexto recuerden siempre comer pastel para que les dé el desafío está, al baile perfecto llevamos 6 de 10 con un pastel para que les dé sus desafíos para no se quieren ver exactamente el mapa donde se encuentra bueno aquí estamos muelles mugrientos y en esta zona en esta fábrica lo podemos obtener así que vamos por el siguiente para el siguiente pastel vamos a tener que venir a Metrópoli Mercantil y vamos a ver que se encuentra el pastel justo en la mitad de los estacionamientos vamos a ver que está aquí ahí ya se los enseño en el mapa vamos a tener que venir y vamos a tener que bailar aquí vamos a ver Metrópoli Mercantil y en esta zona con eso tendremos el pastel número 7 así que vamos por los siguientes bueno amigos el siguiente pastel va a estar en Dominio Doom vamos a tener que venir aquí al centro de Dominio Doom y vamos a ver que al lado de la estatua vamos a tener el pastel aquí Doom venimos bailamos y con eso tendremos 8 de 10 nada nos faltan en 2 así que para los que quieran ver la ubicación en el mapa Dominio Doom aquí está aquí lo tenemos ahora sí vamos por los siguientes 2 bueno amigos el siguiente pastel va a estar en Dominio Doom vamos a tener que venir aquí al centro de Dominio Doom y vamos a ver que al lado de la estatua vamos a tener el pastel aquí Doom venimos bailamos y con eso tendremos 8 de 10 nada nos faltan en 2 así que para los que quieran ver la ubicación en el mapa Dominio Doom aquí está aquí lo tenemos ahora sí vamos por los siguientes 2 ok amigos pues para el noveno pastel vamos a tener que venir a Alameda Afligida y en el centro de esta casa vamos a poder encontrar el pastel nada más tenemos que bajar venir al lobby y ahí está los que quieran ver exactamente en el mapa que casa es es esta casa vamos a tener que venir y bailar en frente del pastel unas que bailemos ya con eso ya lo tendremos 9 de 10 nada nos falta 1 así que vamos a buscarlo para el último pastel vamos a tener que venir a albercas adormecidas y en esa zona ya tendremos nuestro décimo pastel aquí está como ven ahí está albercas adormecidas con esto ya tendremos nuestro décimo pastel y tendremos nuestro nuevo wrap para el arma bueno amigos si este video fue de bastante ayuda ya saben que me pueden ayudar dejando su pulgar arriba compartirlo con sus amigos no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye